Dicen que la artesanía se trata del producto de cultura tradicional. Esta puede encontrar una leyenda, una historia, una actitud de vida e incluso una tendencia social en las artesanías tradicionales. Al principio, la artesanía representa una civilización y es cada vez más maravillosa a lo largo del desarrollo social. Y es uno de los productos culturales mejores con el concepto creativo. Numerosos artistas se dedican a la artesanía durante toda su vida. Los chinos crean artesanías excelentes tras conquistar la naturaleza, las cuales tienen una historia larga igual que la de China. Siendo la quinta esencia de sabiduría de la nación, muestra el encanto de las culturas y las leyendas especiales de distintos lugares de este país. Todos sabemos que China es el país de las copias. De hecho, hay tours organizados que llevan a los turistas a grandes centros comerciales especializados en la venta de objetos de todo tipo de copiados a las grandes marcas internacionales. Pero las artesanías tradicionales de China representan todo lo contrario. La cultura más autóctona, deslumbrante y original del país. Unas artesanías que son de lo más variado, desde los objetos de la cerámica hasta los tejidos de seda o los trabajos en jave. La cerámica. Tan variada en China como lo es su inmenso territorio. En cada región hay un tipo de cerámica con motivos decorativos diferentes, pero en todos los casos se trata de un arte que remonta a sus orígenes hasta la prehistoria. De hecho, se le considera la más antigua de las artesanías tradicionales chinas. Hecha de arcilla amasada, quemada por alta temperatura, tiene una historia muy larga y se produce un embrión sencillo en el neolítico. El nacimiento de cerámica es el inicio más temprano de que la gente cambia el carácter natural a través de aprovechar la química. Las piezas más antiguas eran solamente pintadas y posteriormente se inventó la técnica de la estampación para su producción en masa. Y a pesar de esto, la más valiosa y personal sigue siendo la cerámica pintada con todo tipo de motivos, desde los geométricos hasta animales y con una gran gama de colores. Y este se convirtió en un artículo de lujo codiciado en todo el mundo. Existe la cerámica gris, cerámica roja, la blanca, negra y cerámica de colores en el neolítico. Y en la dinastía Shang hay cerámica barnizada. Más tarde, la técnica es cada vez más madura y hasta ahora mantiene una tendencia próspera, tales como la tetera de Yixi, la estatua de cerámica de Shiwan, cerámica barnizada de tres colores de Yeshu y son famosas en todo el mundo. La porcelana. Vinculada a la cerámica, también es una técnica que quizás sea de las más emblemáticas en este país. Es un arte que fue inventado desde el siglo XVI a.C. y desde entonces ha evolucionado hacia un mayor refinamiento. Hasta convertirse en un artículo que todo el mundo quiere tener. No puede haber mejor recuerdo de un viaje a China que un jarrón o una vajilla de porcelana artesanal. Los trabajos de seda. Es un arte que incluso llegó a crear una ruta de la seda que llegaba desde el Mediterráneo hasta lo lejano oriente, siendo una vía cultural increíble. Se estima que fue hace 5.000 años cuando se comenzó a usar el hilo de la seda para hacer tejidos y en la actualidad su finura y suavidad siguen siendo ideales para las prendas más elegantes. El Clio Soné es una antigua técnica para decoración de objetos metálicos y en siglos recientes es mediante el uso de esmalte vidriado. Antiguamente se usaba también incrustaciones de piedras preciosas, vidrio y otros materiales. El Zangkai es un tipo de cerámica que utiliza como decoración tres colores entremezclados. La técnica que utilizaba era con arcilla blanca, pintada con una capa de esmalte de vidrio y cosida a temperatura de unos 800 grados Celsius. El farol de China originado de la dinastía Han es un arte compuesto por pintura, papel recortado y bordado. El decimoquinto día del primer mes lunar del calendario chino de cada año, la gente cuelga los faroles rojos significando reunión y unidad para hacer un ambiente festivo. Y este tiene un símbolo de felicidad. Una costumbre bonita que tienen es que cada que inicia un ciclo escolar, los padres les preparan un farol a los niños y ellos lo llevan a la escuela y sus maestros se lo encienden. Es por eso que los vas a encontrar en pabellones, templos, pasillos y existen huellas del farol. Además de iluminar, tienen otro sentido. Y a esto se le conoce como la fiesta de los faroles. El abanico de China. Siempre ha sido conocido como el país del abanico y esta cultura tiene un profundo contenido detallado. Es parte importante de la cultura tradicional y está relacionada estrechamente con la cultura de bambú, el tautismo y confucianismo. Principalmente se le conocía como abanico de cortesía, ya que no era para refrescarse, sino para mostrar cortesía y prestigio del emperador. Después de las dinastías Qin y Han, las formas del abanico se volvieron variantes, tales como redondo, cuadrado y hexagonal. Esculturas de arcilla. Es un antiguo arte folclórico que el 20 de mayo del 2006 se registró como Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de China. Se origina del distrito Fengxian de Baoji. Xixie, gracias por ver mi video. Si quieres saber más sobre China, visita mi perfil. Encontrarás mi playlist todo sobre China. Peje ver el video. Gracias.